El que alguien me ame, no es que me emocione bastante Es agobiante, y a un favor me da Conozco que el romance, es como un chocolate Muy agridulce, que no voy a probar Las letras y las canciones hablan de amores Que cuando terminan, rompen corazones Sorry, I'm an anti-romantic Solo quiero que esto acabe Sé que soy todo un cobarde, pero no me dañará Sorry, I'm an anti-romantic Que no creen actos románticos Alguien le di mi corazón Pero huyó y solo lo quebró en dos La-la-lira, la-la-lira, la-la-lira Ah, 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 ah Sé que aún me amas Extrañas mis palabras Y las reemplazas Con las de alguien más Es tonto que lo hagas No puedes olvidarla si te lamentas Por darle un final Soy torpe cuando escucho canciones de amores Y aquí no entiendo a sus corazones Sorry I'm a anti-romantic Solo quiero que esto acabe Sé que soy todo un cobarde Pero no me dañará Sorry I'm a anti-romantic Que no creen actos románticos A alguien le di mi corazón Pero yo y solo lo quebro en dos La, 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 la Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah Pero no me dañarán Sorry, I'm anti-romantic Que no creen actos románticos A alguien le di mi corazón Pero yo y solo lo quebró en la voz La-la-lira, la-la-lira, la-la-lira Ah, 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 ah